Las profundidades del océano que abarcan más de dos tercios de nuestro planeta sirven como un vasto lienzo para fascinantes misterios. Más del 80% del océano espera ser descubierto, lo que nos lleva a un mundo donde cada inmersión promete el potencial de revelaciones extraordinarias y la emoción de lo desconocido. Bienvenidos a un nuevo video, únete a nosotros mientras exploramos los hallazgos asombrosos e impredecibles que han estado ocultos en las profundidades del agua. Si te gusta este tipo de contenido suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. El Titanic El hundimiento del Titanic se destaca como uno de los desastres más emblemáticos de la historia. Recientemente surgieron nuevas imágenes de la vista del naufragio que ocurrió en 1912, marcando el primer vistazo en 14 años. Las espeluznantes imágenes revelan el Titanic en su peor condición, aparentemente disolviéndose debido a los efectos de las fuertes corrientes de agua salada y las bacterias. Si un buzo no capturara esto, nadie le creería a este renombrado explorador oceánico. Víctor Vescovo y su equipo llevó a cabo una expedición que incluyó cinco inmersiones durante ocho días, sumergiéndose a 12.000 pies en las gélidas aguas del océano Atlántico. Utilizaron un sumergible especialmente diseñado para resistir el duro entorno y las presiones al nivel del mar. El objetivo principal fue capturar nuevas imágenes para una próxima documental de National Geographic. Si bien no era la primera vez que el equipo encontró los restos, esta vez quedaron desconcertados por la magnitud del deterioro que presenciaron durante la última década. Muchos elementos icónicos del barco, incluida la válvula principal que vimos ejemplificada en las escenas de la película de 1997 ahora eran irreconocibles, desapareciendo lentamente en el fondo del océano. Incluso la bañera del capitán había desaparecido debajo de una cubierta colapsada, los investigadores predicen que en las próximas décadas el barco sufrirá un completo deterioro y va a desaparecer para siempre a través de una realidad sombría que se considera inevitable. En un gesto de respeto por aquellos que perdieron la vida en este trágico evento, hace más de un siglo, la tripulación colocó una corona de flores junto a los restos y celebró una breve ceremonia. Los faraones negros. Los faraones nubios pertenecientes a la dinastía 25 son gobernantes enigmáticos cuya existencia a menudo se pasa por alto, principalmente debido a su piel oscura, un hecho que algunos egipcios intentan negar. Sin embargo, los persistentes esfuerzos arqueológicos continúan desenterrando evidencia de su presencia en Sudam, en las zonas rurales. En los alrededores de Nuri, un grupo de investigadores se topó con una escalera que supuestamente conducía a la tumba del gobernante nubio Nastasen. Sin embargo, cuando los arqueólogos descendieron se encontraron con un obstáculo inesperado. La tumba estaba completamente sumergida en agua. Si un buzo no capturaba esto, nadie lo haría. Para superar este desafío, los arqueólogos submarinos liderados por Pierce Paul Kitzman intervinieron para ayudar a maniobrar a través del corredor submarino. Los expertos finalmente vieron la tumba. Kitzman describió la cámara funeraria que consta de tres habitaciones adornadas con techos abovedados en el interior. Los investigadores descubrieron solo estatuas doradas. Si bien esta exploración inicial ha resultado compleja debido al alto nivel de agua, el descubrimiento de la tumba es una evidencia irrefutable de la existencia de los faraones nubios. El Triángulo de las Bermudas bajo el agua El Triángulo de las Bermudas, una región vagante definida en el Océano Atlántico, ha estado envuelta en un misterio. Durante décadas se ha ganado notoriedad por la misteriosa desaparición de numerosos barcos y aviones, mientras que la superficie del Triángulo de las Bermudas ha capturado la imaginación popular. Un misterio igualmente intrigante se encuentra debajo de las olas. El fondo del océano de este enigmático triángulo presenta un terreno diverso que incluye vastas llanuras submarinas y espectaculares desniveles, además de una serie de cadenas montañosas sumergidas que crean un tesoro de misterios sin resolver. Un enigma particularmente cautivador involucra la existencia de depósitos submarinos de gas de hidratos de metano atrapados en una sustancia similar al hielo. La liberación repentina de estos hidratos podría, en teoría, crear burbujas masivas capaces de hundir barcos. Aunque esta teoría es convincente, no se ha demostrado definitivamente como la causa de las desapariciones del Triángulo. Además, está oculta debajo del Triángulo. Las aguas son la fosa de Puerto Rico, la parte más profunda del Océano Atlántico. Su extrema profundidad y su naturaleza inexplorada la convierten en un terreno fértil para la investigación científica y los descubrimientos potenciales. Si un buceador no capturara esto, nadie lo creería. El ambiente de aguas profundas del Triángulo de las Bermudas contiene una gran cantidad de secretos aún descubiertos. Su naturaleza enigmática continúa desconcertando a los científicos y exploradores, agregando otra capa al infame enigma del Triángulo de las Bermudas. Buque de guerra del siglo XVII En 2019, arqueólogos submarinos suecos desenterraron los restos de un buque de guerra hundido del siglo XVII en el mar Báltico cerca de Bagholm. El proyecto dirigido por Jim Hampson sugiere que el buque descubierto en probablemente uno de los buques de guerra encargados por el rey Gustavo Adolfo a principios del siglo XVII. Tiene una sorprendente similitud con el buque de guerra icónico de esa época, lo que agrega credibilidad a esta hipótesis. Si un buzo no capturara esto, nadie creería que este buque insignia destinado a infundir miedo en el enemigo tuvo un destino trágico durante su viaje inaugural en agosto de 1628. A pesar de su formidable tamaño de 70 metros y un arsenal de 64 cañones, agregando los errores de construcción, llevaron a su hundimiento después de recorrer solo un kilómetro. Hoy el Baza meticulosamente restaurado se exhibe en un museo de Estocolmo al mismo tiempo que se construyeron otros tres barcos Apple Cronin. El Centro de Evidencia Histórica hicieron un análisis de la madera. Las muestras indican que estos buques fueron hundidos deliberadamente después del desmantelamiento. Un mayor escrutinio reveló que el barco recientemente descubierto por el equipo de investigación corresponde a Apple a diferencia de su famoso homólogo Baza. Apple, identificado como el hermano gemelo, permanecerá intacto en el fondo del océano contribuyendo a la historia marítima. El Cristo del Abismo del Siglo XVII Sumergido bajo las aguas cristalinas de la Riviera Italiana, a unos 17 metros de profundidad descansa el conmovedor Cristo del Abismo. Una estatua de bronce de Jesucristo erigida en 1954, elaborada por el buzo italiano Dullio Marante. La escultura sirve como un homenaje solemne al amigo de Marant, Darío Gónada, quien pereció trágicamente bajo el agua. Es notable por su emotividad, orígenes y replicación, ahora hay dos monumentos idénticos en honor al Hijo de Dios. Se encuentra en la costa de St. George, en el mar Caribe Suroriental, inicialmente bajo el agua antes de encontrar un nuevo hogar en el paseo marítimo de la ciudad. El segundo, un regalo a la sociedad subacuática estadounidense, adorna el fondo del océano a una profundidad de 8 metros cerca del arrecife de coral de rocas secas en la costa de Florida. Ambas réplicas reflejan el impacto de la visión de Marant con la estatua original que reside en el Museo Nacional de Buceo de Italia. Cada versión del Cristo del Abismo se erige como un poderoso tributo que trasciende fronteras para ofrecer consuelo y reflexión a quienes exploran las profundidades del mar. Taller de sal En 2004, un equipo de la Universidad Estatal de Luisiana descubrió un taller de sal maya bien conservado durante una expedición comercial escondido en las profundidades de una laguna dentro de un bosque de manglares. Este descubrimiento incluía viviendas de paja y cerámica antigua que ofrecían una ventana única al pasado. Los recipientes encontrados en este taller exhibieron una notable consistencia en el volumen, lo que indica un proceso de producción estandarizado. Los investigadores propusieron que estos contenedores se empleaban en la extracción precisa de sal hirviendo agua de mar, una práctica que contenía una importante práctica económica para los mayas durante el primer milenio después de Cristo, más allá de servir como materia prima. La sal funcionaba como una forma de moneda en las transacciones, la habilidad maya en la extracción del sal no era simplemente una habilidad utilitaria, sino un movimiento estratégico que contribuía a su prominencia económica entre civilizaciones contemporáneas. Esta revelación arqueológica revela las formas ingeniosas en las que las sociedades antiguas prosperaron y participaron en actividades económicas, brindando una valiosa visión del pasado. Animales encadenados En 2019, un grupo de buzos partió para una exploración cautivadora de las aguas cercanas a Kiyoka, Indonesia, conocida por su belleza y atractivo. A pesar de las reconocidas aguas cristalinas y la diversa vida marina, los buzos encontraron una escena angustiosa debajo de la superficie. Una pesadilla desgarradora escondida en las profundidades del océano, había jaulas que contenían dos dugongos, una madre y su cría. Las condiciones dentro de las jaulas eran deplorables con la cola de la madre completamente encadenada, dejando a su cría inmóvil. Los parientes cercanos de los manatíes ya están al borde de la extinción. Los buzos descubrieron que un pescador había confinado a estas criaturas para obtener ganancias comerciales, explotándolas en atraer turistas a cambio de dinero. A pesar de la desgana inicial, los pescadores aceptaron liberarlos, pero las sospechas persistieron. Para garantizar la rendición de cuentas, los buzos documentaron la situación y compartieron imágenes en las redes sociales, reuniendo apoyo en línea. Al día siguiente, las autoridades de vida silvestre intervinieron revelando que los dongs permanecían confinados. Gracias a la decisión del pescador de reclamar por la liberación de estos animales, las autoridades obligaron a los pescadores a liberar a los dongs, resaltando las prácticas de explotación que ponen en peligro a estas amables criaturas. Esperemos que hayan sido liberados de su terrible experiencia y que la madre y la cría puedan recuperarse rápidamente y contribuir a la preservación de su especie. Estructuras submarinas de Sekintos. Inicialmente se pensó que eran los restos de una ciudad griega perdida frente a Sekintos, una investigación reciente publicada ha revelado una verdad más intrigante sobre estas estructuras submarinas. Contrariamente a la creencia de que el origen del sitio no es una ciudad hundida destruida por una antigua marea de olas, sino un fenómeno geológico natural que se remonta a la era del Plioceno, hace aproximadamente 5 millones de años. El sitio se sometió a un examen exhaustivo por parte de expertos que utilizaron técnicas avanzadas como rayos X y sus hallazgos revelaron que las distintivas masas sólidas en forma de rosquilla eran el resultado de una falla subsuperficial que permitía que el gas escapara. Mientras que estas formaciones son poco comunes en el agua de mar y son más frecuentes en los micro sedimentos de puentes expuestos por la erosión natural en el fondo marino, el equipo de investigación concluyó que este fenómeno geológico se da en aguas poco profundas y es excepcionalmente raro. Además, ofrece información valiosa sobre los procesos dinámicos de la Tierra a lo largo de millones de años. La pirámide de Yonaguni El monumento a Yonaguni, una formación rocosa cautivadora y de tamaño considerable sumergida frente a la costa de Yonaguni en Japón, ha provocado intensos debates sobre sus orígenes. El discurso gira en torno a la cuestión de si se trata de una estructura geológica natural o si tiene evidencia de modificaciones históricas. Abundan las teorías y algunas lo proponen como una construcción hecha por el hombre, mientras que otros se consideran la noción de participación extraterrestre. Según las creencias predominantes, el monumento está vinculado a una civilización antigua anterior a la nuestra por más de un milenio. Muchos observadores afirman que su configuración parece sugerir una antigua plataforma de aterrizaje. La composición del monumento incluye arena finamente estratificada y lutitas que se cree que se depositaron hace unos 20 millones de años. La mayoría de estas formaciones se integran perfectamente con el macizo rocoso subyacente. El punto focal del monumento es una llamativa formación rectangular que mide aproximadamente 150 por 40 metros y se eleva a unos 27 metros de altura. Cabe destacar que su cumbre descansa unos 5 metros por debajo del nivel del mar, las características distintivas del monumento Yonaguni, junto con su enigmática historia, continúan cautivando las minas y alimentando discusiones en curso sobre la naturaleza de su origen dejando una huella misteriosa en el paisaje submarino frente a la costa de Yonaguni. El Pirosoma Gigante Debajo del vasto océano y profundidades misteriosas reside un reino repleto de criaturas peculiares y entre ellas los Pirosoma se destacan como enigmáticos organismos gelatinosos que prosperan en mares más cálidos. Estas estructuras cilíndricas son colonias únicas formadas por miles de organismos individuales llamados zoids, cada uno de los cuales mide apenas milímetros de tamaño. Los zoids colaboran intrincadamente creando una túnica gelatinosa que sirve como entrada y salida para la colonia, lo que le permite filtrar el agua del océano y extraer alimento de plantas microscópicas. El exterior texturizado marcado por protuberancias representa la zoid individuales dentro de la colonia. Los Pirosomas, como el travieso personaje de Bot Esponja, son plantónicos y dependen de las corrientes oceánicas, mareas y olas para su propulsión. Su cautivadora bioluminiscencia se distingue por un resplandor azul radiante que es visible a metros, convierte el océano en un fascinante espectáculo de luces que encanta a los marineros. Mientras que las profundidades del océano albergan la silenciosa historia del Titanic, la superficie revela las maravillas luminosas de los Pirosomas. Su apariencia de otro mundo y los movimientos dinámicos continúan iluminando los misterios de la biología marina, invitándonos a maravillarnos con la extraordinaria vida debajo de las olas. Los círculos profundos del mar. Uno de esos enigmas más cautivadores es la presencia de círculos marinos descubiertos a profundidades considerables. Estas formaciones exhiben una simetría y complejidad notables similares a los patrones de círculos en los cultivos. Con un caso notable, descubierto frente a la costa de Japón en 1995, inicialmente fue un rompecabezas que luego se reveló que era la creación artística de una pequeña especie de pez globo involucrada en un complejo ritual de apareamiento. La fascinación no termina ahí. Los círculos más grandes de las profundidades marinas en todo el mundo siguen sin explicación a pesar de que su aparente simetría desafía la geología natural. Razones plausibles evaden la comprensión científica son estos patrones el resultado de criaturas desconocidas de las profundidades marinas que muestran comportamientos indocumentados. Alternativamente, podrían ser responsables de fenómenos geológicos sumergidos, desafiando la comprensión actual. El misterio que rodea los círculos de las profundidades marinas enfatiza la teoría de fenómenos inexplicables en las profundidades del océano. La zona silenciosa. En los confines más profundos del océano se encuentra la zona Hadal, una región que lleva el nombre de Hades, el antiguo dios griego del inframundo que se extiende desde aproximadamente 6.000 a 11.000 metros por debajo de la superficie. Este abismo a menudo se denomina la zona silenciosa y se caracteriza por alguna de las condiciones más extremas de la Tierra. La asombrosa profundidad de la zona Hadal somete a sus habitantes a una inmensa presión que es hasta mil veces mayor que la del nivel del mar. Perpetuamente envuelto en oscuridad con temperaturas que rondan justo por encima del punto de congelación, este reino desolado no está exento de vida y alberga varias especies de caracoles y anfípodos avisales adaptados de manera única para soportar estos duros entornos. A pesar de su aparente falta de hospitalidad, la zona Hadal no está exenta del impacto humano. Estudios recientes han revelado rastros de restos de carbono radioactivo de pruebas nucleares liberados a la atmósfera detectados en organismos que prosperan en la trinchera. Sin embargo, nuestra comprensión de esta esquiva zona sigue siendo limitada, principalmente debido a los formidables desafíos asociados con la exploración de las profundidades marinas. La zona Hadal se erige como uno de los reinos menos explorados de la Tierra y oculta una gran cantidad de especies y adaptaciones que continúan eludiendo la comprensión científica. Esta zona silenciosa, un mundo envuelto en oscuridad y presión depresiva, sigue siendo uno de los misterios más profundos del océano. Mientras los investigadores se esfuerzan por desentrañar los secretos de sus habitantes y ecosistemas, la zona Hadal sirve como un testimonio del perdurable enigma que impregna los rincones más profundos de nuestro planeta. Motores del cohete Apolo 11 El visionario detrás de Amazon, Jeff Bezos, realizó una notable búsqueda para localizar los motores F1 del cohete Saturno que impulsó la histórica nave espacial Apolo 11 a la Luna. Esta empresa se desarrolló en el Océano Atlántico empleando tecnología de sonar de última generación. En marzo del 2012, el equipo de Bezos logró un avance trascendental en descubrir los motores a una profundidad de 4.267 metros. Estos cinco motores F1 adornaban la primera etapa del cohete Saturno V, un símbolo icónico de la exploración espacial conocido por su potencia incomparable. Estos motores se consideran entre los devorados más potentes del mundo, cargados con 1,7 toneladas de oxígeno líquido y 800 kilogramos de queroseno con una asombrosa potencia de 32 millones de caballos de fuerza. Aproximadamente dos minutos y medio después del lanzamiento de la nave espacial Apolo 11, la etapa inicial fue arrojada al Océano Atlántico, descansando en el fondo del océano durante cuatro décadas. Los motores permanecieron ocultos hasta que el equipo de Bezos lo localizó con éxito. El intrincado proceso de recuperación duró más de tres semanas y culminó con un regalo único, presentado en el 44 aniversario del primer alunizaje que ocurrió el 16 de julio de 1969, para rescatar estos artefactos históricos. Jeff Bezos no solo logró una hazaña tecnológica, sino que también contribuyó a la preservación de un capítulo fundamental en la exploración del espacio exterior de la humanidad. El calamar colosal En las gélidas profundidades del Océano Austral vive una criatura de proporciones legendarias que deambula silenciosamente. El calamar colosal, extendiéndose hasta impresionantes 46 pies y un peso de media tonelada, este colosal quilópodo se erige como el invertebrado más grande de la Tierra. Sin embargo, a pesar de sus colosales dimensiones, la criatura permanece envuelta en un misterio con solo un puñado de especímenes capturados y aún menos sometidos a estudios científicos. El colosal calamar se distingue por poseer los ojos más grandes del reino animal, una característica que añade a su mística. Sus brazos y tentáculos están adornados con formidables ganchos afilados, algunos de los cuales pueden girar mostrando un diseño de arsenal para la captura de presas potenciales. Sin embargo, los misterios más importantes que rodean a esta criatura residen en su estilo de vida y comportamiento. Se sabe sorprendentemente poco sobre sus hábitos de reproducción, su vida útil o sus interacciones con otras especies. Abundan las teorías y algunos especulan que es un depredador agresivo, mientras que otros sugieren que podría ser un depredador el acecho de presas desprevenidas, lo que agrava el desafío de comprender el colosal calamar. Su hábitat natural es el profundo e inhóspito océano austral y estudiar estas esquivas criaturas en su entorno nativo demuestra ser una tarea formidable para los científicos, pues la remota ubicación del océano austral junto con la naturaleza esquiva del calamar garantiza que el colosal animal siga siendo un símbolo de los misterios perdurables del océano. Un enigmático habitante de las profundidades que continúa desafiando nuestros intentos de desentrañar sus secretos. El Stonehenge del Lago Michigan El Lago Michigan es un cuerpo significativo de agua. En 2007, durante una expedición de exploración de un naufragio, Mark Holly hizo un descubrimiento sorprendente en el fondo del lago. A una profundidad de 40 pies, tropezó con una serie de piedras dispuestas en un círculo de forma peculiar. El origen de estas piedras y la duración de su presencia en el fondo del lago aún no están claros, pero su disposición peculiar indica un origen prehistórico. En lugar de formar un patrón circular convencional, estas piedras están dispuestas en forma de B, lo que genera dudas sobre su propósito y significado. Los arqueólogos estiman que esta antigua estructura tiene aproximadamente 9.000 años de antigüedad. Curiosamente, entre estas piedras hay una intrincadamente tallada con la semejanza de un mastodón, una criatura extinta que vivió hace más de 10.000 años. La ubicación exacta de este descubrimiento se mantiene intencionalmente en secreto por las tribus indias locales que fueron los primeros en presenciarlo. Su decisión de ocultar la información se basa en el deseo de evitar un flujo de turistas al sitio, ubicado dentro del lago más grande de los Estados Unidos. Al sur del lago superior, el lago Michigan esconde esta compleja estructura de caza prehistórica debajo de sus aguas. El descubrimiento se erige como uno de los hallazgos arqueológicos más intrincados y enigmáticos debajo de los grandes lagos, agregando una capa de misterio a la historia antigua de este vasto y notable cuerpo de agua. Llegó el momento del tema del día. Deleite sus ojos con esta imagen intrigante. Una creación extraordinaria que parece sacada directamente de una película de criaturas es un humano disfrazado de rana o tal vez una rana con un notable sentido de la moda. La juxtaposición de esa extraña apariencia humana por la cabeza y la piel del anfibio nos tiene rascándonos la cabeza con asombro. Me pregunto si esto vive en la tierra o es parte de las vastas criaturas que se pueden encontrar bajo el agua, llamando a todos los exploradores. ¿Cuál es su opinión sobre este enigma acuático? Comparta sus especulaciones descabelladas y cuentos fantásticos y tal vez podamos desentrañar el misterio que acecha dentro de esta imagen cautivadora. Ballena picuda de Cuvier Las ballenas picudas de Cuvier que lleva en el nombre del naturalista francés Georges Cuvier son extraordinarios mamíferos marinos famosos por sus excepcionales capacidades de buceo. Cuvier lo identificó por primera vez en 1804 luego del descubrimiento de un cadáver de ballena picuda arrastrado a la costa. Estas criaturas han intrigado a los científicos debido a su comportamiento misterioso. Los encuentros humanos con estas ballenas son raros ya que prefieren las profundidades del océano y rara vez las ballenas picudas de Cuvier superan incluso al conocido cachalote. Mientras que los cachalotes se sumergen a profundidades de 2.250 metros, estas criaturas navegan a profundidades cercanas a los 3.000 metros, lo que les valió el título de los mamíferos que bucean a mayor profundidad del mundo. Los zoologos han observado su extraordinaria resistencia con un individuo registro tras una inmersión que duró nada menos que 3 horas y 42 minutos, superando con creces la duración típica de las inmersiones de los cachalotes. Estos mamíferos marinos, al igual que otros, poseen adaptaciones especializadas para la exploración de aguas profundas, incluidas estructuras torácicas únicas. La capacidad de disminuir su ritmo cardíaco y la capacidad de almacenar oxígeno en sus músculos, sin embargo, el mecanismo específico que les permite soportar una inmersión prolongada en aguas profundas, sigue siendo un misterio científico. La naturaleza inexplorada de las ballenas picudas de Cuvier y sus notables habilidades de buceo continúa cautivando a los científicos que subrayan el potencial del océano para albergar habitantes misteriosos e inspiradores. Collar hecho de dientes de megalodón El megalodón, un tiburón gigante extinto, tiene el título de ser considerado por algunos como el pez más grande que jamás haya habitado los océanos, con una longitud colosal que alcanza hasta 49 pies, tres veces el tamaño de un gran tiburón blanco. Los dientes podrían crecer hasta 7 metros. La abundancia de dientes de megalodón en hallazgos arqueológicos se atribuye al desprendimiento continuo de estos colosales dientes a lo largo de la vida del tiburón. En una sorprendente revelación, en mayo del 2023, se reveló que un desconocido pasajero a bordo del Titanic poseía tal tesoro prehistórico y como parte de un proyecto científico, los investigadores capturaron meticulosamente más de medio millón de fotografías del barco hundido. Y durante este examen exhaustivo descubrieron una pieza única de joyería, un collar de oro adornado con un colgante elaborado a partir de un diente de megalodón. Mientras que los científicos no pudieron confirmar definitivamente el origen del diente, las características distintivas sugirieron fuertemente su herencia de megalodón, incluido su tamaño sustancial y la presencia de un collar oscuro entre la corona y la raíz. La identidad del propietario sigue siendo un misterio, pero la riqueza necesaria para poseer una pieza tan rara y significativa sugiere que probablemente era un pasajero de primera clase a bordo del Titanic. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios, si el video te ha gustado dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!